Mujer porteña De corazón quiero tu pecho, para mis ángeles de ternura tu besar Piña morena, dulce quimera, mujer divina, déjate amar Este es un puerto donde las olas embriagan, y los marinos ya no quieren navegar Las ilusiones en su agua están ahumbradas, y los barcos se resisten a zarpar Los con las redes de sabor, mujer porteña Mujer porteña Las ilusiones en su agua están ahumbradas, y los barcos se resisten a zarpar Las ilusiones en su agua están ahumbradas, y los barcos se resisten a zarpar Las ilusiones en su agua están ahumbradas, y los barcos se resisten a zarpar ¡Suscríbete al canal!